Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de Correo al Punto. Yo soy Edith Rábago y en este espacio, como todos los días y con muchísimo gusto, le presento información local, estatal, nacional e internacional al Punto. La basura, el agua contaminada, muebles viejos, neumáticos y hasta excremento de animales al que le prenden fuego, son el panorama que se vive en Río Temascatío, en las inmediaciones de las comunidades de Los Prietos y El Cajón en Salamanca. Durante años, los habitantes aledaños al cauce han denunciado el problema de contaminación. Sin embargo, autoridades han hecho caso omiso, por lo que esperan que ahora sí se multe a quienes tiren residuos y se revise a las empresas aledañas en sus descargas. Con excepción de San Miguel de Allende, el resto de los principales destinos turísticos del Estado no alcanzaron las expectativas trazadas de ocupación durante Semana Santa y de Pascua. En conferencia de prensa que ofrecieron presidentes de asociaciones de hoteles de toda la entidad, se dio a conocer además que la industria hotelera reporta el cierre de al menos 23 establecimientos durante la pandemia por coronavirus. Ante el repunte de casos de coronavirus, tras el regreso a las actividades después de las vacaciones de Semana Santa, así lo advirtió el presidente de la Comisión de Salud, Raúl Márquez Albo. No obstante, dijo que es necesario esperar las cifras y estadísticas oficiales antes de especular. Por lo pronto, invitó a la ciudadanía a que siga tomando las medidas de prevención sanitarias, principalmente el uso de cubrebocas y no visitar lugares con mucha afluencia de personas. Luego de más de 40 horas de incendio en Tepoztlán, bomberos y autoridades estatales lograron controlar el 20% de las llamas que afectan las hectáreas del Parque Nacional El Tepozteco, una de las áreas naturales protegidas de Morelos. En conferencia de prensa, el Ayuntamiento de Tepoztlán informó que ya se cuenta con el apoyo de tres helicópteros y 244 combatientes forestales para sufocar el incendio. ¡Siga conectado y muy bien informado! A través de redes sociales estamos en todas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nos encuentra como Periódico Correo. Además, guarde muy bien este número de WhatsApp 473-119-6696 que es para reporte y denuncia ciudadana porque en Correo siempre estamos al pendiente de todos ustedes. Antes de terminar el día, lo estaré esperando con nuestra tercera emisión. Mientras tanto, por respeto y por salud, usa cubrebocas. Cuídate mucho, no hay que bajar la guardia. Hoy, en nuestras redes sociales, no te pierdas. Turistas poblanos sufren accidente en Guanajuato Capital. Pese al fuerte choque, no resultaron lesionados. Y activan alerta Amber por menor de dos años de edad desaparecida en Apaseo El Alto. Mantente conectado e informado en Correo al Punto. ¡Suscríbete al canal!